Se encuentra y al que llama se abre, si alguno de ustedes le pide un hijo pan, le va a dar una piedra, le pide pescada, le dará una serpiente, pues si ustedes que son malos, saben las cosas buenas a los hijos, cuanto más vuestro padre que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor. Y a ti Señor. Cuenta con tu sobra, Señor. Todos. De los manantiales saca los ríos para que fluyan entre los montes, en ellos lleven las fieras de los campos, el asmo salvaje apaga su jefe. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frutas se oye su canto. Todos. Desde tu morada riega los montes y la tierra se saca de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que se le alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da sus fuerzas. Cuenta con tu sobra, Señor. Cuenta con tu sobra, Señor. Se llenan de sabio a los árboles del Señor, los cedros del víbano que él plantó. Allí han ido a los pájaros en su cima, pones su casa la cigüeña. Los ricos son para las cabras, las peñas son madrigueras de erizo. Cuenta con tu sobra, Señor. Hiciste la luna con sus paces, el sol conoce tu ocaso. Pones las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa, reclamando a Dios su comida. Pones las tinieblas y viene la noche, y cuando brilla el sol se retira y se reina.